Frente a los rumores que aseguraban desde un inicio la ampliación del graderío en el Estadio Francisco Villa para que el equipo Mineros de Zacatecas tenga derecho a ascender, el secretario de Infraestructura en el Estado, Francisco Ibargüenco y Tía Borrego, señaló que apenas se encuentran en etapa de diagnóstico, evaluación y viabilidad de proyecto. Bueno, hemos iniciado a partir de la semana pasada una mesa de trabajo principalmente para hacer un diagnóstico y valoración de las condiciones del estadio. Eventualmente de aquí puede desprenderse las posibilidades de carácter físico, estructural, que el inmueble presente como para valorar o pensar en una ampliación, ya sea un segundo piso, continuar la trayectoria de más gradas. En ese caso el escenario sería atender o resolver un aforo de 6 mil espectadores más para poder contar con un estadio que albergue al menos a 20 mil asistentes. Este ejercicio lo vamos a estar realizando en los próximos días para determinar de esta manera si es factible o no, dependiendo también de montos de inversión con respecto a un eventual costo-beneficio. A su vez, el titular de CINFRA mencionó que actualmente el Estado no tiene el recurso para ejecutar un proyecto de tales magnitudes, que además tardaría de 8 a 10 meses en cristalizarse. De momento no, la Secretaría lógicamente ejecuta obras una vez que se tiene la etiqueta, ya sea de recursos federales o estatales, pero te digo es más bien una etapa de diagnóstico, de elaboración de proyecto para posteriormente, de ser factible, llevar a cabo la gestión de los recursos. Bueno, un proyecto definitivamente puede oscilar tal vez entre 2 y 3 meses a nivel ejecutivo. Una obra de esa naturaleza definitivamente, por las condiciones, tendría que aplicar mayormente recursos o sistemas constructivos prefabricados que permitirían una ejecución no menor a 6 meses y entre 6 y 10 meses de ejecución pudiera llevarse un proyecto de esta naturaleza. No nos encontramos nosotros realmente llevando gestión o conocimiento de los recursos, meramente aportamos la parte técnica que tiene que ver con condiciones de proyecto. Con imágenes de Alberto Hernández se informó para Canal 20, Julio César Lara.